...deambulé por todas partes, acompañado de mi fiel caña de pescar. Sinceramente, creo que ya me había rendido. Es... Bueno, de todo eso hace ya mucho. Llevo aquí bastante tiempo. Deléítate la vista, el agua está limpia, es precioso. El mundo entero es un vertedero. No se me ocurre un sitio mejor para pasar el tiempo. Al cuerno con la voluntad de... ...el agua está limpia, no se me ocurre. No, no se me ocurre. Si me ocurre, no se me ocurre. No se me ocurre. Y yo me ocurre. ...no se me ocurre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué es tan importante para ti? ¡Eh! ¿Me escuchas? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!